Jóvenes que alguna vez cometieron un error. Ahora, comprometidos con resarcir los daños, encontraron en el SENA una oportunidad de aprender algo nuevo y útil. El Centro de Atención Especializado, acá de Santa Elena, tiene adolescentes con unas características especiales dentro del sistema de responsabilidad penal. Este es un proyecto nuevo, es un proyecto piloto que se tiene. El SENA apoya a los adolescentes que estén en diferentes establecimientos, no solamente en el nuestro, con acciones de tipo educativo, laboral. En el caso específico del CAE Santa Elena, nos están apoyando con acciones educativas alrededor de la granja. Me cogieron por el delito de homicidio y me dieron, me sancionaron a 24 meses. He tenido también la oportunidad de aprender cosas del SENA. Me han dado a conocer más, más de la agricultura. Por ejemplo, yo no distinguía muy bien las semillas, las semillas no sabía diferenciar muy bien las cosas, no sabía tratar el manejo de los insumos, de los fertilizantes, el veneno. A través del programa Jóvenes Rurales Emprendedores, el SENA brinda oportunidades para todos, no importa el pasado. Lo importante es cambiar y construir.